Muy buenas tardes Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal Max? Un bonito día para volar No, no hay casi viento y mucho sol y estamos arriba del río Santa Lissuria volar en directo a a Durasno a hacer una vuelta y preparar una un festival aéreo que va va a pasar en algunos días Muy bien Max, así muy disfrutable aquí en el helicóptero un vuelo bien tranquilo el día prácticamente todo despejado lindo día para volar linda forma de aprovechar un domingo que mejor que volando, ¿no? Que linda oficina que tenemos No nos podemos quejar los privilegiados Max Bueno, contame un poco lo que está amando para la escuela la idea de, por lo menos de los cursos de helicóptero que está amando un poco fly fly Uruguay está dedicado a lo que es vuelos en general y ahora tenemos esta nueva propuesta que es... 5-0 por 3.000 pies y próximo a la OVX a la OVX 2-3-5-0 es ofrecer... 2-3-5-0 y que final volveremos a la OVX final de Pisa 2-6 como te comentaba escuchamos las comunicaciones que son prioridad la idea de ofrecer y poner a disposición de todos los interesados en volar el helicóptero, la escuela instructores con el fin de que puedan hacerse pilotos y bueno, un poco contagiar este... esta pasión que tenemos que es volar y... y ofrecer la misma que es lo que sabemos hacer y transmitirlo con seguridad y... simplemente eso perfecto perfecto contame lo... que estamos haciendo ahora en vez de la... del video un poco... la... la nueva propuesta y... y en los vuelos ofrecemos filmaciones completas desde todos los ángulos cámaras delanteras de costado hacia adelante tenemos dispositivos dentro de... con equipos de GPS que están rastreando cada segundo de vuelo y luego nos permiten analizar analizar el vuelo la performance y si se cumplió o no se cumplió con las maniobras que estaban previstas por ejemplo en la instrucción este... se usa mucho para hacer un análisis y ser... y ser objetivo con... con lo que se pide que es mantener rumbos velocidades distancias y bueno y eso lo que lo... lo que lo determina no es el criterio de un instructor ni un alumno sino una máquina que está haciendo... un tracking completo del vuelo perfecto bueno cuando... van a tener la... la video en línea si esperemos tenerla pronto estamos a... domingo 20 de agosto estamos yendo hacia Durazno estimo que de tardecita con la puesta del sol estaremos llegando nuevamente a Dami y... lunes o martes estará online este video perfecto bueno muchas gracias buen vuelo no gracias a ti Max y disfrutemos del vuelo y... que un placer